Bueno, ahora ya sí, el último vídeo sobre los campeones de Liga. Vamos a ir con un resumen de lo que ha sido esta Liga 2021-2022 para el Real Madrid. ¡Vamos a ello! Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos al segundo vídeo del día en el canal. He colgado hace un ratito esa crónica del Barça 2-Mallorca 1, que invito a que la veáis, porque no solo hablo de lo que es el partido, sino de lo que comentaron los aficionados al final del mismo. Bastante gracioso para mí. Y ahora vamos a ir, como os prometí, con un resumen de lo que ha sido la temporada del Real Madrid. Ha sido la temporada, por supuesto, en cuanto a la Liga se refiere. Ya veremos cuando acabe la Champions, si es este miércoles o si está la final en París. Ya cuando esté toda la temporada finalizada, pondremos la nota a los jugadores, al entrenador y a la directiva y a ver qué se puede hacer para el año que viene. Insisto, un resumen de una Liga que concluyó el pasado sábado con esa victoria por 4 goles a 0 ante el Español en el Bernabéu, que supone la 25ª Liga para el Real Madrid. Real Madrid, que bueno, ya habéis visto todos y así lo puse en el vídeo. Bueno, pues que la estuvo festejando un poco en el césped y luego se fue a Cibeles. Un Madrid que ayer ya volvió a los entrenamientos y un Madrid, insisto, que se juega mucho este próximo miércoles en el Bernabéu. Espero que todos los madridistas que puedan ir vayan, que sea el mayor recibimiento que ha tenido el autobús desde que se hace esta businiana o busiana, como le queráis llamar, y que luego el Bernabéu sea una olla a presión. Pero vamos a ir ahora ya, insisto, no me rodeo más, con ese resumen. Un resumen de una temporada que empezaba quizá no muy prometedora, porque recordamos que no pudo llegar Mbappé. Se fichó a Ancelotti cuando era la tercera o cuarta opción para la directiva y por un rebote, por unos comentarios que salieron así un poco en una comida y al final acabaron con Ancelotti de entrenador. Y que al final resultó ser que la elección fue bastante buena. Vamos a ir primero con la primera vuelta de ese campeonato, que no empieza tan bien. Sí que es verdad que el balance de la primera vuelta se salda con 13 victorias, con 2 derrotas y 4 empates. Acabas esa primera vuelta, pues creo que son con 39 goles a favor y 16 en contra. Pero, pero es el inicio, porque Ancelotti no daba con la tecla, no sabía si salir a presionar, no sabía si esperar al equipo rival en campo propio para la presión. Alternó un 4-4-2 con un 4-4-1-1, también probó 4-1-3-2, hasta que al final encontró el sistema que le iba bien al equipo, encontró que el equilibrio en Madrid lo tenía con ese 4-3-3 final y lo encontró también cuando le dio entrada por fin a Vinicius. Bueno, encontramos, como decía, el balance ese de los 4 empates, 3 son a 0, excepto el empate que se consigue en el campo del Levante a 3, en una buena remontada, y luego tiene dos derrotas, una en el campo del Español y otra en el campo del Getafe, todas por un gol de diferencia y que bueno, yo creo que se pudo hacer más, quizá a la mano del entrenador, pero bueno, eso lo trataremos después. Insisto, todo empezó a cambiar cuando ya se encontró ese 4-3-3, se encontró esa comodidad del equipo yendo a la presión todos juntos y con Vinicius ya de extremo izquierda, que luego a la postre sería casi definitivo para el título de Liga. ¿Y qué pasó en la segunda vuelta? O hasta este partido, hasta el partido del Español, pues que ha sido una fotocopia de la primera. O sea, porque has acabado con 34 goles a favor, hasta el sábado, insisto, llevas 13 en contra, has conseguido 12 victorias, una derrota solo y dos empates. Uno de esos empates, pues no contabas con Benzema, que yo creo que hubiera sido diferente el partido y en esa única derrota ante el Barça, pues es un lunar que obviamente no se va a recordar después, pero que esta temporada, pues tenemos que hablar de ello, porque fue un ridículo bastante importante. Claro, ¿qué pasa? Que tú has sido el equipo más regular, porque, insisto, a falta de 4 partidos llevas una victoria menos que en la primera vuelta, llevas una derrota menos y llevas dos empates menos. Entonces, los números están más o menos parejos. De hecho, 34 goles a favor y 13 en contra, pues insisto, son unos números muy similares. ¿Qué pasa? Que han mantenido una línea muy regular y han sido los otros equipos, tanto Atlético de Madrid, Sevilla y Barça, los que han atravesado valles de derrotas bastante largos. El Barça, sin ir más lejos ahora, había sufrido dos derrotas consecutivas. A principio de liga, todos sabemos lo que pasó cuando estaba Koeman, todos los puntos que se perdieron al inicio. El Atlético de Madrid, que hubo un mes ahí, que estaban si echaban al Cholo o no, si era la última temporada, porque tuvo muchas derrotas y empates. Entonces, incluso el Sevilla, aunque el Sevilla sí que es verdad que quizá su bajón fue más debido a las lesiones que otra cosa. Está siendo ahora por el juego que por otra cosa que antes, que antes sí que fue un poco culpa de esas lesiones. Pero bueno, todo esto no quita que la temporada del Madrid haya sido para mí la liga de un excelente, quizá 9, no de 10. Pero bueno, ya acabar siendo campeón con cuatro partidos de antelación y teniendo la posibilidad de ser el equipo menos goleado, que yo creo que lo acabará siendo, y siendo el más goleador, yo creo que poco mejor se podía hacer a excepción de esa derrota ante el Barça. Vamos a ir ahora con los nombres propios de la liga, que para mí son, bueno, son, vamos a decir, 5. Lo que pasa es que hay un 1 que voy a hablar de dos jugadores. El primero es Courtois, por supuesto, ha jugado 34 partidos, ha recibido 29 goles. Sí que es verdad que muchos fueron al principio porque el equipo no acababa de estar compacto en defensa. De estos 34 partidos, en 14 ha dejado la portería a cero. Yo creo que es un buen número. Tenía un porcentaje de 2,6, 2,7 paradas claves por partido, es decir, que te ha salvado puntos o incluso te ha gustado. O sea, te hubieran costado puntos. Y además, un Courtois que esto ha cambiado un poco de, sobre todo la temporada pasada ya lo hacía, pero esta también ha continuado por ahí, era un jugador importante en la salida de balón del Madrid. O sea, los defensas, bueno, permitían que los laterales estuvieran a una altura casi de los pivotes interiores y que los centrales pues compartieran esa línea con el portero. Esto te ayudaba a hacer más largo el campo y a tener una salida más limpia. El segundo nombre para mí es Militao. Un Militao que yo creo que hay central para una década. No es algo que vayamos a descubrir porque el año pasado ya acabó a este nivel. Ha jugado 31 partidos, ha acabado con un gol, dos asistencias, pero bueno, esto es al final de cara a la portería rival. A mí lo que me interesa es que no encajen. Y de hecho, ha acabado él, de sus partidos que ha jugado, con 12 porterías a cero. Además, una media de tres despejes por partido, es decir, que intenta jugar bastante y que los delanteros rivales tan solo conseguían regatearle, tenía una media de un regate, le sobrepasaban una vez cada dos partidos. Tenía un 0,5 por partido. Ha visto tan solo, para ser un central del Madrid, cinco tarjetas amarillas en liga y ha acabado con un tanto por ciento, un 89, un 90% de acierto en los pases. Es decir, que tener a Militao te provoca que tu salida de balón sea limpia y sea buena. Además, ha mejorado mucho también en los balones largos y te da diferentes opciones en la salida de balón. Como decía, además, es un seguro atrás por su velocidad, por su fuerza y demás, aunque sí que es verdad que todos sabemos que quizá estos últimos partidos ha estado algo más flojo. Vamos a ir ahora con estos que decía que iba a poner dos, porque para mí Kroos y Modric quizá han sido a partes iguales de importantes. Todos tenemos en mente este último mes de Kroos que quizá no ha sido muy bueno, pero es que Modric también le costó empezar. Entonces, yo creo que entre uno y otro se han ido cubriendo y los dos han acabado haciendo una gran temporada. De hecho, tienen números muy similares. Ya os digo, estaban los dos entre 25 o 28 partidos jugados. Estaban los dos también en un... Bueno, aquí ganaba más Kroos en el tanto por ciento de pases acertados, con un 90 o 91, y Modric tenía un 78, pero eso también es debido a que Kroos ayuda más a la salida de balón y que Modric, cuando hace los pases, es más en la línea de ataque. En cuanto a goles, creo que Kroos tiene uno, Modric tiene dos, asistencias están en uno o dos cada uno, o sea que bastante parejos, y luego, pues al final, lo que decía antes, ¿no? Han sido dos jugadores clave en la sala de máquinas del Real Madrid. También son dos jugadores que, por supuesto, van a necesitar recambio. Yo creo que Modric quizá ya no va a estar para ser titular en la próxima temporada, teniendo en cuenta 36-37 años, años de Mundial y demás. Y Kroos, veremos si puede aguantar, yo creo que si juega Valverde por Modric, pues le va a dar ese aire que el alemán necesita y que puede dar quizá por lo menos un año más bueno de titular. Vamos a pasar ahora al hombre revelación de la temporada, diría yo, en el Real Madrid, porque Militao, insisto, ya acabó el año pasado así, Alaba al final venía del Bayern de Múnich y era apostar sobre seguro, y yo creo que el hombre de la temporada, el hombre revelación, ha sido Vinicius. Vinicius ha acabado con 14 goles, bueno, ha acabado, llevamos hasta el sábado, 14 goles, 9 asistencias, solo se perdió los partidos al inicio de Liga, donde, bueno, Ancelotti con Thomas, con Bale y con Hazard, aunque ya se vio que para nada. Además de estos 23 goles generados, entre goles y asistencias, creó 10 ocasiones claras de gol, es decir, pues generó 10 goles más, aparte, no directamente, sino indirectamente, como se diría una preasistencia, ¿vale? Aquí generó 10 goles más y al final es un jugador que te ha acabado generando alrededor de 30 goles en Liga. Si le sumas los de Benzema, pues tienes ahí un jugador para muchos años y que veremos cómo le puede afectar ahora la llegada de Mbappé. ¿Qué punto negativo le pondría, aunque ha mejorado mucho del año pasado, a este? Y es la definición, es que Vinicius ha errado 10 ocasiones claras de gol, 10 ocasiones claras en las que el año pasado siempre fallaba, pues este año ha empezado a fallar las menos, pero aún así, aún así, a veces esas ocasiones, sin ir más lejos la del día del Barça, si la mete, que era clara, pues ya es con 1-1 y quizá el partido cambia. Pero bueno, aún así, también está mejorando en defensa, ayuda bastante cada vez más y los duelos ya los tiene en 50-50 más o menos, entre los que gana y los que pierde, 6 amarillas en Liga, muchas por protestar y es algo que tiene que ir cambiando. Y un Vinicius que yo creo que el año que viene, pues lo veremos más por derecha si Mbappé, que parece que sí, acaba llegando. Y ahora ya sí, vamos a pasar con el mejor jugador del mundo. Vamos a hablar de Benzema y de lo que lleva hecho hasta ahora. Insisto, no voy a entrar en Champions, voy a hablar aquí solo de la Liga y una Liga que, bueno, si vemos los mapas de calor, Benzema se ha movido por todo el ancho del ataque. Sí que es verdad que tenía mucha más caída la banda izquierda donde allí conectaba con Vinicius y con Kroos. Un Benzema que lleva 26 goles, 26 goles de los 30 partidos que ha jugado, aunque 29 han sido titular, descansó el Día del Español. Además lleva 11 asistencias en Liga, es decir, 37 goles generados directamente por Benzema y además había creado 13 ocasiones muy claras de gol. Volvemos a lo mismo de Vinicius, o sea, solo Benzema te ha generado 50 goles él con sus asistencias, preasistencias o goles. Unos números que, bueno, parece ser que va mejorando año a año, aunque no sabemos qué va a pasar el que viene porque 35 años, mundial de por medio y demás, pues veremos a ver, pero un Benzema que está demostrando que esta Liga es por él y gracias a él y yo creo que es un título muy merecido, sobre todo tras la salida de Ronaldo. Yo pienso que se tiene que dejar de hablar de que ha sido un Madrid entre guerras o de adaptación o de... no, no porque tú has tenido al mejor jugador del mundo durante dos temporadas. La temporada pasada y ya está. Benzema ha sido el mejor jugador del mundo y tú no puedes decir que tu equipo es de transición cuando en tu equipo está jugando el mejor jugador del mundo. Entonces, yo creo que eso es injusto para Benzema, es justo decir que ha sido el mejor y es también es justo decir que el partido de Villarreal que se pierde y empatas, quizá con él se hubiera ganado y también es justo decir que con Benzema en el campo yo creo que tú no pierdes 0-4 contra el Barça. Luego se perdió el de Elche y el de Granada, dos partidos que el Madrid ganó aunque sufriendo y un Benzema que, insisto, vamos a ver cómo llega al próximo año pero yo creo que sí que el Madrid no puede contar con Jovín ni Mariano y tiene que buscar un delantero de garantías. Y ahora ya, para acabar estos nombres propios, vamos a hablar de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti, que bueno, los números del Madrid son los de él. Una temporada que, como decía antes, empieza sin dar con la tecla del equipo, luego se va encontrando más cómodo. Y un Carlo Ancelotti, que sí que es verdad que yo, lo he dicho muchas veces, no creo que sea el adecuado para un nuevo proyecto con tantos jóvenes porque Ancelotti lo que mejor tiene es el manejo de vestuario y el manejo de estrellas, como pasó en el Milan que tenía, como pasó en el Chelsea, en el Bayern de Múnich, en el PSG y ahora en el Madrid, es lo mejor que tiene y llegar a enseñarle a estos nuevos jugadores que pueden llegar, ya sea Antonio Blanco, Mbappé no hace falta, pero serían un manejo de estrellas, pero Antonio Blanco, pues quién más, si Miguel Gutiérrez o Fran García del Rayo, incluso Driozola, todos estos jugadores jóvenes que llegan, vas a conseguir un buen ambiente en el vestuario, pero yo creo, luego seguramente me equivocaré porque Ancelotti va a seguir sí o sí y luego puede ser que dé buenos resultados, pero insisto, yo creo que aquí pues falta eso, sí que es verdad que Ancelotti a la vista está, que ha sido uno de los mejores entrenadores que podían tener, también es verdad que la liga la gana por Benzema y Vinicius, pero me voy a usar sus propias palabras, y es que él siempre ha dicho que él estaba para enseñar al equipo lo que hacer, bueno no enseñar, pero sino para entrenar el sistema defensivo y que la parte ofensiva, ya lo dije en otro vídeo, se la dejaba a los de arriba, ¿qué ha pasado en la parte defensiva? Bueno pues que el Madrid ha acabado con 29 goles, lleva 29 goles en contra, el año pasado no sé si al final Courtois creo que acaba con 20 o 22 o algo así, y es algo que se ha empeorado y de hecho te ha llevado a la goleada del Barça e incluso estos goles, ya lo hablaremos cuando acabe la Champions, es lo que ha pasado en la Copa de Europa, pero bueno, insisto, ya me lo estoy pensando mucho más si Ancelotti debe continuar o no, porque también está la pregunta de ¿y a quién traes? ¿y a quién traes? Entonces quizá por reconocimiento a la temporada que ha hecho el equipo, pues como premio se lo podría dar el equipo, creo que con otro entrenador podría sacarse más rendimiento, pero bueno, está por ver, y bueno, nada más, este ha sido un poco mi resumen de la liga del Real Madrid, una liga que se gana sin duda gracias principalmente a Benzema y luego pondrían el mismo escalón a Vinicius y a Courtois. Ahora nada más, si te ha gustado deja tu like, coméntame si tú has visto otros jugadores diferentes y qué esperas para el año que viene del Madrid, nuevo entrenador o no, y nada, que si no estás suscrito te invito a que te suscribas y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Que vaya bien! Madrid gana 1-2 y la liga se le escapa al Barcelona...